Calidad, como cualidad Yo y mi, yo y mi, yo Calidad, como cualidad Calidad, como cualidad Yo y mi, yo y mi, yo Calidad, como, 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 como cualidad Ando con la mirada fija en el cielo Confundido por qué en coño ácido me supo a caramelo O asumo de pomelo Hoy el lema es si tienes sida, pónmelo Si no, hagámoslo a pelo Mira, cariño Ya sabes que yo por ti me quiño Que podría lanzarte un guiño y hacerte un niño Me siento entre tus manos como si fuera un guiñol Por eso el rap en español de color mierda lo tiño Mi track es esta Para colar mi rap en tu cesta Necesito a Leo y la ecualización perfecta Tengo un himno que es yo contra todos, ¿ves? Hoy mi rap se llama Descontrolo 2001 Odisea en el Lodo Si en el 99 tuve el modo Ahora fumo un hachís que quieren pillármelo hasta los moros Ese CDK es la mierda que peta Pero solo entre los B-Boys Por eso no soy rico y si un fumeta Ni tengo coche, ni moto, ni bicicleta Bueno, ¿y qué? Puedo pillar prestado lo que quiera y sin carné Grabaré maquetas Haré lo que sea Para que salgan todas mis ideas reflejadas en letra Un pobre desgraciado de Sevilla Que vive en la inopia Porque mis fiscos no venden más de 5.000 copias Me la chupan, ahora yo tengo el proyecto ¿Cuántos de los que compartís cartel conmigo podéis follarme en directo? Aunque mi nombre venga con letra más pequeña Sonrío, no te fíes, puede que sea una contraseña El tiempo me jode y me enseña Pero yo sigo echando leña El perro anda suelto de india Calidad como cualidad Calidad como cualidad Calidad como cualidad Estoy pensando si levantarme o no del sofá Tendré fuerzas para andar Caeré al suelo No es nada nuevo Saber que por mi gente muero Y si un día hiciera falta Mira, perdería un huevo ¿Qué cómo lo haría? ¿O cómo sería? Hoy día no me importaría Venderme al diablo por un bolsón de María Lo siento tía ¿En mi lugar tú qué harías? Si esto del rap no da dinero Y mucho menos en Andalucía Mi plano visual se amplía Igual que el rap de mierda La tele basura Y los controles de la policía Tengo el oído fino Mis hombres vigilan tus pasos como la silla Toca la mía y te rompo hasta las encías En camiseta interior y un chándal sin marca Puedo pillar un micro y dirigir la barca Que quieren engañarme a mí con esa ropa Puesta en escena tienes mucha Pero letras a mi lado pocas No soy un bocas No, que te equivocas Que vivimos en España Provincia de Europa El mundo va deprisa Manejado por la farlopa El futuro de Paravisa Y a la de Atesa la tenemos loca Solo queremos alquinar un coche rubia ¿Por qué lanzáis excusas en forma de lluvia? ¿No ves que hay fuera diluvia? Hay guerra de chícharos Yo seré de los trichados Cantando bajo la luvia Y tú pon el flow Sufro picores genitales cuando duermo Mi rap lo representa un pensamiento enfermo Tengo palabras de cristal con bases de metal No intentes el salto mortal sobre este paquidermo Hay tiburones que escriben en Hip Hop Nation Creen que al rap se juega en su cuarto Como a la Playstation Y yo en compacto También me pongo de farto Y quiero haceros sudar Coca-Cola Porque no me mola el pacto ¿De qué hay dos bandos? ¿Saben que estoy hablando? Los que catalogan de duros Y a los que catalogan de blandos Pues no fiarse De peña como helarse Comparte su teoría O por ti no podrá inclinarse Y eso es engañarse Señor, solo quiero que entienda Pa' que yo siga esa senda Que suene bien como tremendo menda Deporte de riesgo Como tirarse de la azotea Le he practicado por el señor Don Pedro José O sea... Fran es un buen en sí Y una mejor persona Yo soy un b-boy Y aquí saco mis discos por zona ¿Acaso suena broma? Así os coma la carcoma Y ahora es Marco Jiménez El que se me sube a la lona Te voy a dedicar lo mismo que tú a mí Dos líneas Pregunta en la calle Quien reventó la carpa del viña Abre los ojos, pestañea Y luego los guiña Porque cuando se atupilla el micro Todos los rappers se giñan Recuerdo un rap a polvos Donde Sergio Copa Al señor Ibarra Lo intentó dejar sin ropa Y eso no son razones de peso Para decir lo que digo Y convertirme en vuestro próximo hueso Esto es yo contra todos Siempre fuerte estrés El siguiente nivel, niño Sevilla bajo un túnel Te lo juro por el Xota Jefe de la M me dejó bailar Sobre este instrumental Mi gente en el parque Va a ir a la calle